Desde la Corporación Ruta N estamos trabajando para, a partir de la ciencia, la tecnología, la innovación, contribuir al mejoramiento de la calidad de vida de los habitantes de la ciudad de Medellín. Y esto nos lleva a hablar justamente de que la mejor forma de poder aportar a la mejora en ese bienestar de las personas es un empleo estable y bien remunerado. Y justamente los empleos que a la fecha están pagando una muy buena remuneración, pero que además están generando una estabilidad importante para las personas, son aquellos que tienen que ver con las tecnologías de la información y las comunicaciones, porque justamente estamos atravesando por la Cuarta Revolución Industrial. Es por eso que desde Ruta N nos articulamos con diferentes entidades de la ciudad para garantizar que la formación del talento se está desarrollando de una forma acorde con las necesidades de la ciudad. Por esto es que hemos tenido la oportunidad de hacer mediciones muy precisas de las industrias que se ubican en la ciudad de Medellín y cuáles son sus necesidades que comunicamos a los diferentes actores como universidades y entidades de formación para que puedan ajustar sus programas de formación de forma tal de que la probabilidad de que una persona tenga los conocimientos requeridos para desempeñarse posteriormente en el mundo laboral lo hagan en sus cursos de formación sea cada vez mayor. Acá es donde nosotros hemos también implementado estrategias como el Fondo Sumante, donde hemos podido capacitar a más de 400 personas en temas relacionados con tecnologías de la información y las comunicaciones. Pero también, mediante la atracción de empresas que están en búsqueda de ese talento especializado en temas de TI, es que durante este año 2021 Ruta N ha podido generar cerca de 4.000 empleos en temas de TI. Pero acá tenemos también que reconocer que tenemos una gran responsabilidad de cara al futuro y es cómo contribuimos al cierre de brechas de género en este sector. Para darles un ejemplo, en el mes de noviembre tuvimos la oportunidad de desarrollar la Feria de Medellín Talento Digital. A esta feria asistieron aproximadamente 1.200 personas, de las cuales el 70% eran hombres y 30% eran mujeres. Acá lo que nos llama es a ver qué acciones afirmativas podemos implementar para garantizar que de cara al futuro las intervenciones que nosotros como corporación hagamos no nos lleven a generar mayores brechas, sino que por el contrario nos encarguemos de cerrar estas brechas y dinamizar muchas más mujeres para que volvamos un poco a los inicios de lo que fue la ciencia de la computación donde estuvo principalmente liderada por mujeres. Entonces, desde la Corporación Ruta N estamos trabajando para la generación de un mejor talento TI para la ciudad, pero también conscientes de la gran importancia que tiene la implementación de acciones afirmativas para el cierre de brechas de género en este importante sector. Valor Analytics aclara que las ideas y los comentarios sobre los temas tratados en esta sección son expresamente atribuibles a los autores y no comprometen al medio ni a sus patrocinadores. Este es un video para Valor Analytics patrocinado por Bancolombia.